Muy bien mis amigos de RTG Televisión, un saludo especial para todos ustedes, bienvenidos a nuestro espacio de la televisión local, siempre comentándoles cosas importantes que pasan acá en el municipio. Hemos venido hablando nosotros también del tema del deporte porque está pues de moda hablar del Mundial, nuestra selección Colombia que ya está en Brasil y que se prepara pues para aumentar esta cita orbital. Hoy vamos a continuar hablando de este tema pero tengo dos invitados que hoy han hecho su presencia acá en RTG, que saben del fútbol, por supuesto que están formándose precisamente a través de la Universidad de Pamplona como licenciados en Educación Física y pues por supuesto conocen muy bien lo que es el tema del fútbol y sobre todo lo que es el tema del Mundial. Pero antes de hablar del tema del Mundial pues vamos a conocerlos, vamos a ver de qué se trata, cuál es su experiencia que tienen en el tema deportivo y por qué se están formando a través de la Universidad de Pamplona en esta licenciatura de Educación Física. Saludamos acá a mi izquierda a James Rojas quien nos acompaña hoy en RTG. Bienvenido James a nuestro canal. Holma, buenas tardes. Pues con el ánimo de prepararnos más en el ámbito del deporte y como entrenadores de fútbol estamos estudiando una licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física y como requisito en una materia de comunicación pues volvemos en el deber de tener esta experiencia que nos sirve como futuros profesionales. Bien, y está Javier Tolosa también que es estudiante de esta misma carrera que nos acompaña aquí en Monterrey. Bienvenido Javier. Sí, holma, buenos días. Como decía mi compañero, nosotros somos estudiantes de la licenciatura de Educación Física de la Universidad de Pamplona y hoy estamos haciendo esta práctica aquí en la ciudad de Monterrey entonces es para una materia que se llama, ¿cómo se llama compañero? Lenguaje y Comunicación, sí. Entonces la idea de nosotros es mediante este medio de comunicación poder hacer nuestra práctica. Bueno, James, ¿por qué se vinculó por esta carrera? ¿Qué experiencia tiene usted antes de hablar de eso en el deporte? Pues prácticamente desde los 5 o 6 años practicando el fútbol vinculado con el deporte tuve una experiencia en la Escuela Nacional del Deporte estudiando deporte de actividad física y pues debido a situaciones personales no he podido tener el título pues me vinculé a la universidad además de eso ya prácticamente hace más o menos unos 7 o 8 años que estoy vinculado con el tema del entrenamiento deportivo aquí en Monterrey entonces pues es afín la carrera con lo que yo hago en mi vida diaria entonces por esta razón. Bien, o sea que llevamos tiempito también en la formación trabajando con niños. Con niños, sí, a partir de los 5 años hasta los 17 años y también experiencia como deportista, ¿no? Entonces, importante eso. Claro, y Javier tiene la misma experiencia en el tema de trabajo con menores. Sí, ya llevamos más o menos 6 años trabajando con escuelas de formación deportiva, estoy vinculado con la Caja de Compensación Familiar de Casanare, sus escuelas de formación deportiva. Tuve la oportunidad de hacer una tecnología en entrenamiento deportivo en el SENA que estoy... ya la terminé prácticamente y estoy ahora ya iniciando la carrera acá. Entonces, son afines las dos carreras y pues tenemos la oportunidad en Yopal de tener esta universidad que nos ofrece las facilidades para estudiar ahí cerca también. Entonces, pues es una buena opción para nosotros que no podemos desplazarnos a otras ciudades. Bien, pues con nuestros próximos licenciados que ya están a punto de terminar su carrera vamos a hablar hoy del tema del mundial porque es un tema que a todo el mundo pues hoy le interesa está pendiente de lo que pasa con nuestra selección Colombia y estamos ya a punto de empezar el mundial. Quiero preguntarle, James, ¿cómo ve la presencia primero general de Colombia después de 16 años nuevamente regresar al mundial? Pues primero viéndolo desde el tema personal y como fanático es importante, ¿no? Recuerdo, imagínense, hace 16 años de pronto éramos un poco menos objetivos en la manera de mirar la selección. Ya ahora con deportistas, con futbolistas tan disciplinados, que todos juegan en el exterior, me parece que tenemos buenas opciones para hacer un mejor papel del que hicimos en Italia 90 que fue la mejor participación que se tuvo. Bien, Javier, ¿cree que tenemos posibilidades dentro de ese grupo que le correspondió al seleccionado? El grupo es difícil, hay equipos de muy buena talla, muy compactos, pero yo creo que Colombia tiene muy buenas posibilidades, tiene jugadores que vienen de muy buenos clubes y el grupo es compacto y es bueno, sí, yo creo que tiene posibilidades de pasar la segunda ronda. Bueno, recordemos que ahí están pues Grecia, Costa de Marfil y Japón, como dice Javier, pues seleccionados de muy buen nivel, que por algo están en el mundial, ¿no? Por algo están allí clasificados. Exacto, o sea, no podemos decir que un Grecia o cualquier otro equipo de Asia, que son los que son menos favoritos, aparentemente no quiere decir que sean buen equipo, por algo están en el mundial, por algo están entre los 32 mejores del mundo. Entonces no llegaron allí por casualidad o por suerte o por algún sorteo, que no, no, tuvo que jugarse la eliminatoria o el cupo al mundial. Entonces todas las selecciones son importantes y van a ser difíciles. Bueno, ¿usted cree que el grupo de convocados que finalmente Peckerman dio a conocer son los que necesitamos para este mundial? ¿O cree que, pues aparte de, nosotros sabemos de Falcaba y su lesión, aparte de él, puede hacer falta de otro? En el caso de la selección me parece que lo de Aldo Leao es una baja muy importante porque estuvo en el proceso de la eliminatoria. Es un hombre o era un hombre de confianza de Peckerman, ¿sí? Entonces de ahí las opiniones de él mismo cuando tuvo que salir de él. Ahora lo de la convocatoria de Carbonero, más que todo la veo por el ritmo en el que viene, ¿sí? Porque quedó campeón con River y por el asocio que puede tener con Teo y con Balanta, ¿sí? Entonces me parece importante acertar la convocatoria del último hombre. Además que pesa mucho jugar en el fútbol argentino para Peckerman, que conoce ese mundo que está metido, pues seguramente eso pesa sobre otras decisiones que puedan tomar. Javier, ¿qué piensa de esa convocatoria? Yo creo que, pues, igual que todos nosotros, lástima de Falcaba que no va a poder estar, pero hay unos muy buenos jugadores que pueden sustituirlo. En el caso de, en la delantera puede estar Jackson o Baca, ellos, yo creo que van a hacer un buen papel. ¿Se queda con esa pareja Jackson-Baca? Sí, me gusta, me gusta a mí esa. Y sí, yo la pondría como titular, me gusta, me gusta esa. Ya, James, ¿cuál le gusta? En el caso de la delantera, de pronto lo de Falcaba era algo como, aparte de la calidad de delantero y de goleador, más que todo algo como de imagen, como de motivación, ¿sí? Sí, pero no podemos quejarnos de los delanteros que tenemos, porque Baca, campeón de la Europa League, goleador todos los partidos marcando, Jackson en el Porto, pues, está un poquito bajo el ritmo, pero es goleador. Adrián Ramos, en Alemania, por algo pasó al Borussia, entonces no podemos quejarnos. Y Teo en River, goleador también. Entonces, en ese caso, por goles no debemos quejarnos, ¿sí? O sea, la selección está bien en todas sus líneas. Bueno, no podemos, bueno, empecemos desde atrás, aunque portero no podemos hablar porque se sabe que eso es final titular, en eso es indiscutible. Sí, igual las otras dos opciones de reemplazo son bien, Mondragón con su experiencia y Vargas es un muchacho también que ya lleva varios años en el fútbol profesional y es buen portero. Claro que sí. El llamado de Yepes que se le dio más por, yo creo que un reconocimiento a todo su trabajo, cala dentro del ambiente del fútbol, la gente está contenta con ese capitán. Sí, Yepes es un, es como un símbolo de la selección Colombia, entonces ese sí tendría que, para mí, él sí tendría que estar ahí, es un buen elemento, es el que da como el apoyo al equipo. ¿El liderazgo? Es el liderazgo, sí, es el liderazgo. Sí, yo creo que ahí en el centro debe ir con Zapata, esos son los centrales que yo creo que deben estar. ¿Zapata o Balanta? Me inclino más por Valdés, Valdés es un buen central y su paso a San Lorenzo ha sido de los de confianza de Pekerman, siempre lo convocó y me parece que por el liderazgo de Yepes, bien. Sí, todavía tiene nivel para dar en la selección y en un mundial, me parece que sí, pero Valdés está en un mejor nivel, porque recordemos que Yepes jugaba un partido, no jugaba, o sea, muy intermitente su participación en la Liga de Italia y Valdés sigue en el ritmo, puede ser con Zapata o con Balanta. Pues para ese partido con Grecia, que sabemos que es un equipo de buena estatura, los griegos son altos, cabecean muy bien, necesitamos centrales de estatura. Claro, Cristian Zapata y Yepes, en ese caso, que nos van a atacar con balones aéreos siempre, entonces en ese caso sí, esa defensa sería la acertada. En esa primera línea de que estamos hablando de la defensa colombiana, pues hay jugadores que cumplen dos funciones, pueden ser marcadores, derechos, pero en el tema de la marca del sector izquierdo, creo que Armero se tiene esa titularidad ganada, además no veo a alguien que lo pueda reemplazar. No hay más opción, por ese motivo Pekerman convocó a Balanta, porque es un jugador polifuncional, le puede servir de central, le puede marcar la izquierda, o puede ser un volante 5, un marcador de cada esa área que, o sea, por eso es la convocatoria de Balanta, y además es joven y rápido. Claro, y además que en el medio campo de la recuperación tiene muy buenas coberturas, con Aguilar o con Sánchez. Con Sánchez también, y yo creo que por la otra línea debiera ir Camilo Zúñiga, también creo que puede ser un titular indiscutible, me parece a mí que viene a recuperarse de la división y en los partidos amistosos que estuvieron ahora mostró un buen nivel, yo creo que está listo para este Mundial, yo creo que puede arrancar. Bien, hablemos de la segunda línea, bueno, la línea de contención, donde hay una polémica pequeña por la inclusión allí de Mejía, pues aparte de él, Mondragón y Vargas son los únicos que juegan en el rentado colombiano, pero pues Mejía ha tenido algo de, digamos así, de resistencia en alguna opinión, porque pues por encima de él pueden haber otros jugadores. ¿Qué piensas de esa convocatoria de Alistández Mejía? De pronto la falta de experiencia a nivel internacional, o sea, todavía no ha podido salir de nacional. Me parece que Soto era una buena opción en esa línea de volantes, ¿sí? No, todavía no entiendo la convocatoria de Mejía, ¿sí? De pronto la suerte que tuvo por las lesiones, ¿sí? Entonces hizo que Mejía estuviera, pero no me parece, yo creo que no va a ocupar un puesto en la titular. ¿O sea, no va a tener un chance de juego? De pronto como última opción, pero como titular, de pronto en la banca, sí, pero no me parece. No cabe, ahí está Aguilar, está Sánchez, está Cuadrado, ¿sí? Entonces en esa zona de volantes es difícil que ocupe un puesto como titular. ¿Qué otro jugador podría haberlo reemplazado? Yo creo que hay de los que convocó, el que debe ir a ese puesto debe ser como Carlos Sánchez, el que tiene el puesto ganado. Bueno, ha mostrado muy buen nivel en los dos últimos partidos que se jugaron y sí, yo creo que Peterman le va a dar la confianza para que arranque este Mundial ahí. Bueno, el partido de Grecia, la dupla de recuperación, ¿túne sería cuál? ¿Sánchez-Aguilar? Sánchez-Aguilar, Sánchez-Aguilar, Cuadrado, Cuadrado-James, ¿sí? Y adelante Teo Vaca o Teo Adriancho. Sin embargo, creo que estudian, o sea, los pronósticos apuntan a un media punta que le están jugando mucho y ha gustado en los últimos partidos Ibarbo. Exacto, no nos olvidemos de Ibarbo, nos estamos olvidando de Ibarbo que la ha... o sea, la ha sacado del estadio con esas oportunidades que le ha dado Peckerman y yo creo que es titular también, yo creo que es titular. O sea, tenemos tantas opciones en la zona medular, línea de 8 para arriba, ¿sí? Cuadrado-James, Carbonero, Carbonero me parece que tiene más opciones que Mejía en esa línea de recuperación, Ibarbo, o sea, tenemos buenas opciones por lo menos para salir por los costados que es en donde lo está ubicando a Ibarbo. Y por ahí complementa el trabajo de Armero, ¿no, Ibarbo? Sí, ellos se han visto muy bien los dos jugando juntos y creo que el trabajo lo están haciendo bien. Hay que recordar también que Freddy Guarín no va a poder jugar el primer partido. Entonces yo creo que sí, que ellos dos pueden complementar el ataque. De volante de creaciones de las ideas es indiscutible que ahí James no tiene de pronto ninguna discusión su presencia, ¿no? Además de que aparte de la creación es hombre-gol. No tiene reemplazo, James Rodríguez no tiene reemplazo por la claridad en sus paces para la creación de una opción de gol y además porque tiene tiro libre, tiene larga distancia, entonces es un volante con gol, sí, un volante armado con gol que es muy importante. Y que en determinado caso por alguna situación que se pueda presentar, más allá de pronto de una lesión, de pronto el chance sea para Quintero, que aunque es uno de los más jóvenes del equipo, ha demostrado también que tiene cómo dar para esta selección. Sí, él es uno de los más jóvenes y hemos visto que viene con muchas ganas también, le está metiendo la ficha completamente para darle la confianza que se está esperando y yo creo que en algún momento que de pronto James no pueda estar, esa va a ser una muy buena opción. Bueno, tenemos el primer partido entonces contra Grecia, el segundo será con el seleccionado de Costa de Marfil, que pues entre las cuentas, digámoslo así, que es el de más fortaleza por su contextura física, estos morochos son muy buenos técnicamente, también se ven dotados. Y el tercero que es el que para mi gusto es uno de los más fuertes del grupo, como es el seleccionado japonés, que ojalá lleguemos ya con dos victorias y encarar con más tranquilidad ese partido. Exacto, Holman. Yo pienso lo mismo, nos estamos, o la mayoría de la gente se está enfocando en Costa de Marfil por el Drogba, por el jugador que canula experiencia, que juega en la Roma, sí, pero en esos partidos que vimos de Japón, de preparación, esa transferencia de defensa-ataque es impresionante, hermano, es que a usted le llega un contragolpe, arman un contragolpe y cuando van a llegar a definir, no llegan dos ni tres, llegan cuatro, cinco, seis a definir la jugada, acompañando la jugada, entonces eso es muy importante. La parte física que tienen los japoneses es algo que se tiene que contrarrestar de alguna forma, o en marca, o en orden táctico, la disciplina táctica en el partido contra Japón va a ser muy importante por parte de la selección. Sí, se sabe que Japón es un equipo muy rápido, ellos pasan muy rápido de defensa-ataque y llegan con muchos jugadores, pero también yo lo que pude ver en los partidos que hubieron ahora es que Japón llega muchas veces, pero hace muy poquitos goles, entonces pues también hay que tener en cuenta eso, y Colombia tiene como la facilidad más de hacer goles, de llegar una o dos veces y concretar, sí señor. Tienen deficiencias en la defensa japonesa. Son pequeños. Exacto, tienen mucha deficiencia en la defensa, entonces eso es lo que hay que aprovechar. Bien, pues ese es de pronto un análisis de general que hacemos hoy acá en nuestro espacio de las posibilidades, pues todos con la fe y el optimismo puesto por la selección Colombia, no sé, nuestras cuentas, ¿cuáles pueden ser al final de los tres partidos? Yo creo, Holman, que si superamos lo que se hizo en Italia 90, todos los colombianos estaremos más que... ¿Puede decir llegar a superar dos rondas? Sí, sí. Porque en ese cruce lo que están prohibiendo es que sea un equipo italiano o Inglaterra o en últimas Uruguay. Le tengo más miedo a Uruguay que a un Inglaterra o a un Portugal. Además porque se conocen los juegos, ¿no? Se conocen cómo se juegan. Exacto, y en la eliminatoria no nos fue mal con Uruguay. No nos fue mal con Uruguay. Entonces creo que tenemos equipos para hacer una buena presentación en este Mundial. O sea, una muy buena presentación. La primera ronda la pasamos, pero no sabemos de qué manera. Sí, yo creo que es clave empezar ganando el primer partido. Eso sí, es clave para que Colombia llegue con mucho más ánimo al segundo. Porque sería catastrófico que pronto empezáramos perdiendo. Aunque la segunda ronda va a ser muy difícil también. Sí, yo creo que sería mucho mejor como... Me gustaría que se encontraran con Uruguay. Aunque Uruguay en los Mundiales le ha ido muy bien. Sí, es una historia. Es complicado así en los Mundiales también. Pero me gustaría más que fuera contra Uruguay que no contra Italia. Ya para ir a la parte final de nuestro espacio, quiero preguntarles por algo que ya se ha anunciado. Es la salida de Pekerman, o al menos así los medios lo han anunciado. Tan pronto finalice el Mundial, creo que hasta ahí llega Pekerman. Dice que no quiere ir más allá. O, por lo menos es lo que han informado los medios de comunicación. ¿Sería este el final de un proceso que iniciamos con tantas ganas y llevarlo tan rápido a su fin? Me parece que por parte de Pekerman es una decisión hasta acertada. Respecto a lo del proceso, el verdadero proceso de esta selección lo realizó el profesor Lara. Recordemos que el profesor Lara los tiene desde categorías inferiores y prácticamente ese proceso es de él. Que no se le dieron las cosas en la eliminatoria es otra cosa. Digamos que los jugadores estaban con él, pero digamos que la mentalidad cambió un poco. Exacto. Ese es el trabajo que se debe realizar a nivel de inferiores, no solo en la selección Colombia, sino en los futbolistas colombianos. Esa mentalidad de ganar, esa mentalidad de disciplina, de dedicación, de estar concentrados en esa profesión, que es lo que ellos tienen a futuro o lo que va a recompensarlos a futuro, a nivel económico, a nivel de todo. Eso es lo que ha inculcado Pekerman, me parece a mí, y es lo importante de esta selección, el trabajo importante de Pekerman en esta selección. Este ejemplo quedará ahí como precisamente abono a los que van detrás. Sí señor, Pekerman llegó hoy porque eran los mismos jugadores los que estaban antes, pero la mentalidad que tienen ahora es muy diferente. Entonces, pues, de todas maneras nos daría como pesar, porque nosotros Pekerman, gracias a él, fue que la selección se encaminó hacia el Mundial. Y pues, si es la decisión que él toma de retirarse de la selección, de esperar que llegue un buen técnico que nos haga seguir igual como estamos ahora, en el buen camino. Por ahora, pues, a disfrutar de lo que tenemos en mente, que es el Mundial, que es lo que estamos ya a punto de vivir, y bueno, que sea lo que el trabajo quiera, porque esto también, pues, el resultado del Mundial seguramente cambiará las cosas para yo, no para mal. Quiero agradecerle entonces a nuestros invitados, a James y a Javier, por aceptar, pues, esta invitación que hicimos para que estuvieran con nosotros en este espacio. Juanma, muchas gracias. Sabemos de la importancia del deporte para usted y para este canal local, entonces, esperamos tener las puertas abiertas siempre aquí en su cabina. Claro que sí. Sí, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de venir aquí a su canal y poder hacer nuestra práctica que necesitamos, y pues, poder hablar del Mundial, que ya estamos a cinco días de que empiece. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ustedes, muchachos, y ustedes, amables televidentes, continúen siempre en la programación de RTV Televisión, la televisión con sentido social. Gracias a ustedes, muchachos.